Próximo ejercicio, el puente. Póngase en posición de partida. 3, 2, 1. Ya. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 10, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 30. Stop. Tiempo de recuperación. 30 segundos. Póngase en posición de partida. 3, 2, 1, ya. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Uno, dos, uno, dos, diez, dos, uno, 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 dos, veinte. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 30. 2. Stop. Tiempo de recuperación. 30 segundos. Gracias por ver el video. Póngase en posición de partida. 3, 2, 1, ya. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 10, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 20, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 30, 2, stop. Tiempo de recuperación. 30 segundos. Noticias veintidós. Próximo ejercicio, zancadas. Póngase en posición de partida. 3, 2, 1, ya. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 10. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, cambio pierna. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Tiempo de recuperación. 30 segundos. Póngase en posición de partida. 3, 2, 1, ya. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, cambio pierna. Uno, dos, 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 uno, dos 1, 2, 1, 2, 1, 2 Stop Tiempo de recuperación 30 segundos Próximo ejercicio, extensión cadera, rodilla doblada Póngase en posición de partida 3, 2, 1, ya 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 1, 2, 20, 2, cambio pierna, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 1, 2, 20, 2, stop. Tiempo de recuperación. 30 segundos. Póngase en posición de partida. 3, 2, 1, ya. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, diez. Uno, dos, uno, dos. Dos, cambio pierna. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Gracias por ver el video.